Esta llave, por si quieres visitar a los enfermos, voy a ir, nada más de volver a verlos. Esta aldea deja un amargo legado, pero así es el mundo en el que vivimos. La cabeza me da vueltas, o nada, ¡no! Un demonio. ¡Qué olor! ¿Cuánto ha debido de sufrir esta gente? Yo creo que les voy a hacer un favor, tío. Veámos. Ha sido bastante más humano, eso que dejarlos ahí. La verdad. He muerto rápido, al menos. Mejor no llamar la atención aquí. Matarlos exactamente ardiendo no ha sido lo más humano, ¿vale? No puedes huir por mi catrude. ¡No puede huir! ¡No puede huir! ¡No puede huir por mi catrude! ¡No�리 en la pez! ¡Dios! ¡Te maldigan! ¡Dios! ¡No lejos! ¡No lejos! ¡No lejos! ¡No lejos! ¡No lejos! ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Suscríbete! 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 No, no, no... ¡Suscríbete! 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 ¡Húhú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostias! A menudo me despertaba temblando y sudando. Espero que ahora eso termine. Farvel, los troles te aguardan. Por lo pronto, despertar no vas a despertar, con lo cual... Vale, lo último que vamos a hacer, pasamos de 310, ¿eh? Poderlo haber asesinado prácticamente en cero coma. Lo dicho. Vale, pues yo voy a ir cortando ya. Y ya mañana seguimos. Para mañana. Completar todo Yorkshire. Toda la trama de York. Si podemos... Gloucester. Ya podemos entrar en Hamsire sin tener problema, porque es de... 30-40. De 3-40. Y nosotros tenemos... 3-45. Fuentes. Fuerzas. Seguimos. Para agarrar el mapa, despejarse. Seguimos. ¿Puedo salir los dos? Así, op uh. La trama de York. Va a estar en la trama. Bueno, vamos a estar en la trama. Incluso, que está esta trama. Pero lo que tenemos aquí, pero no os estamos pudiendo. durante la campaña y ya estaría realmente dicho esto ahora estoy en un bizcocho y ya tenemos la gacha chao